¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 12 de Mahoutsky no Yome. Pido disculpas por la tardanza, pero tengan en cuenta que ayer 24 fue Nochebuena, estuve muy ocupado con preparativos y ayuda en mi casa, después también, bueno, hoy fue Navidad, y entre también cosas que hacer y familia, no tuve mucho tiempo y estoy filmando recién ahora, siendo las 9 y media de la noche. Nada, el sábado estuve muy ocupado con los capítulos del respectivo sábado que más me importaban. Y nada, gente, puede que esta sea mi última reacción a Mahoutsky no Yome, ya que mis reacciones a este anime reciben demasiado pocas visitas en comparación con otras, y si bien tiene fondos y efectos muy bonitos y la historia también es genial, no sé si es algo a lo que es como que realmente para hacer video reacciones, no sé. Así que si no veo mucho apoyo a este video, más allá de likes en cuanto a visitas, aunque los likes cuentan también, simplemente no continúo o por ahí las dejo que se acumulen y alguna vez hago ya muchas, de muchos capítulos por video, no sé. Estamos empezando. Déjenme bajar el volumen, 3, 2, 1. Mientras está el opening, déjenme buscar algo. Ya está. Como verán, yo siempre tengo algo, un pequeño bloc de notas, un bloc de hojitas para tomar nota de las partes en las que hay capturas que me gustaría hacer para después usar con la miniatura, ¿no? Algunas veces anoto muchas, otras pocas, otras por ahí cuelgo tanto con el capítulo que ni me doy cuenta de anotar. Y después termino haciendo cualquier cosa a la miniatura. Quiero suponer que pronto, no sé si en el próximo capítulo, o en el siguiente AS tendremos nuevo opening, lo cual me tiene bastante hypeado. Simplemente por saber, ¿no? No sé si me vaya a gustar. Mejor prevenir que lamentar, ¿no? Ya comenzábamos con una bonita toma. I know the feel, bro. Sobre todo porque es verano. No sé si me vaya a gustar. Pero... Pero... Indescriptibles ¿Cómo qué? Aquel dolor en el estómago que vimos en su momento ¿En qué momento? Y está bueno, se ve cool ¿Qué vi que tallaste el pajarito? ¿Cómo me lo deciste? ¿Qué? ¿Es tu sensei? Además de futuro prometido No sé por qué me sonó medio cortada esa escena Wow, bastante tiempo ¡Está bueno! No pensé que la hacía poner de ojo Como siempre los efectos y el paisaje no fallan Se supieren el calor que hace pero estoy intentando grabar sin ventilador porque no quiero que me moleste el micrófono Dios, tengo que tomar nota de este paisaje ¡Wow! Lo tiñeron básicamente de color Estoy como vos chiste ahora mismo Wow Wow What ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver qué pasó ¿Cómo terminaste en donde sea que estés amacándote? Pregunto lo mismo ¡Oh, es aquel! ¿Es aquel dragón? ¿Qué? Un vínculo de destino a través del báculo Ok Interesante ¿Y vos cómo lo ves? ¿Y vos cómo lo ves? ¿Y vos cómo lo ves? Creo que ya es parte de su expresión cuando no se enríe Es mala idea para variar No deberías tener vergüenza ahora mí ¿Y vos cómo no? No lo pareces No lo pareces En algún momento En algún momento Y comenzaste a depender realmente Y comenzaste a depender realmente Es casi imposible ya Después de todo lo que convivieron y pasaron Aun si no pasó mucho tiempo realmente Buena pregunta Pero, claro, como él dice No parece que haya dicho algo así Tiene toda la razón Tiene toda la razón No creo No sé qué pasaría exactamente por la cabeza de tu madre Pero no es lo mismo Elias Pero en su lugar Intentando mirarlo desde otro ángulo Está intentando ponerlo en otra perspectiva Tiene un punto Te lo está diciendo muy seriamente Te doy toda la razón en ese sentido Es que claro, de no ser por eso De no ser por eso no habría pasado No es nadie más No es nadie más Cuánta razón Dios mío en esto Que está diciéndole Nevin Gracias por ver el video 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 Es verdad No te lo guardes más Bueno, me alegro de haberlo visto de nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Motivación? ¿O porque extraen a Elias? ¿Y porque le quiere decir Bien Bien Va a intentar lo que yo creo que va a intentar No te pases de verga usando la magia Y, oh Dios, que toma, me encanta ¿Qué? Oh, que genial Casi que sin pedir ayuda Ellos vienen solos Oh, my God Es como un fénix, podrías decir Estoy igual que vos ahora mismo, Linden Tal cual, ¿no? La mierda que vuela rápido Oh, Dios, esta toma Necesito tomar algo Tengo una sed El cielo, Dios mío El cielo, la musicalización Las visuales Todo Dios mío ¿Qué? Oh, Dios Estás Todo más Coño Son preciosas Es como un vestido de fuego Y ahora que llevo rápido Esta es la escena del opening Majestoso Majestoso ese vuelo Y el tema también, ¿no? Le va a decir lo que le tiene que decir Y, oh Dios, tengo calor Me lo vi venir Llegó en cinco minutos No sé Dale Oh, fuck Se está cayendo Dormida Bueno Seguirás teniendo el valor Cuando te despiertes Oh, wow, 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 wow Finalmente conocemos a tu padre Y, por cierto ¿La madre los veía O les seguía el juego no más? ¿Tiene una hermana? ¿O murió prematura? Algo parecido de eso Ah, los bichos esos Pero son un poco muchos No son muchos Santas Ovejas voladoras O lo que mierda sean Esa mirada Esa mirada A la mierda A la mierda Y poca Ok Por un momento pensé que vinieron Porque la extrañaron No son No son No son No son No son No son Te queda raro el pelo peinado hacia atrás, realmente. No feo, raro. Dat desayuno. Bueno, fue un precioso capítulo, gente. Por tiempo no estoy seguro si queda algo después del ending, así que por las dudas lo dejo. Nada, fue hermoso el capítulo. Realmente no sé cómo hice para... O sea, si hubiera sabido, por ahí no me habría aguantado hasta ahí para verlo y lo habría visto antes de alguna u otra forma en algún momento. Eso sí tengo que decir que calor es inaguantable grabar sin el ventilador en días como hoy, aun cuando no fue tan pesado el calor, ¿no? Pero el tema es que cuando pongo el ventilador tengo que tener mucho cuidado. Porque, o sea, una vez, o poner ese coso feo, que es enorme, viste, de goma espuma, y aun así pasa algo del ruido del viento al entrar en contacto con el micrófono. O, poner una silla acá al costado mío y poner el ventilador de forma que me dé en la parte de atrás de la cabeza, todo así, y no llegue mucho el ventilador. Poniéndolo de esa forma solo llega cuando giro para allá, ponganle. Pero aun así no deja de ser molesto, ¿no? Y no me está dando directo en la cara, por lo que igualmente siento un poco de calor, aunque es otra cosa. Bueno, veamos... Si queda algo. Sí. Wait, what? Preview de lo que sería lo que se viene. Bueno, lo dejo ahí. Quedan 10 segundos, pero lo dejo ahí. Fak, de alguna forma me siento spoileado, preferiría no haber visto eso. Bueno, gente, no olviden dejar un like, comentar, suscribirse, y nada, depende de cuánto apoyo muestren, o lo sigo haciendo así semanalmente, o por ahí, no sé, retomo después. No sé, eso es todo por ahora. Chau, chau.